Bueno mi gente, vamos con un alistado de la otra forma que se pueden hacer estos sobrepisos de nivelación para pegar cerámica. Esta vez con un poco la mezcla un poco más seca. Como pueden ver ya tenemos las fajas aquí que no superan los 10 centímetros de anchas, que es lo esencial para poder trabajar bien. En esta clase de pisos es muy importante tener bastante húmedo la superficie, el piso, y no faltarle con la lechada. La lechada no es más que agua con cemento. Aquí como podemos ver ya hay una parte hecha y vamos a ver cómo es el paso a paso de la forma que vamos a hacer este piso con mezcla un poco más seca. Aquí se está regando la lechada que quede bien, bien, bien húmedo el piso con agua con cemento. Esto hace que no se nos vaya a despegar. Y por aquí el compañero ya está regando la mezcla que es un poco, un poquitico más seca. Les recuerdo que la forma que usted quiera hacer su sobrepiso, sus alistados, está bien. Lo importante es que dejarlos bien derechos para que no vayamos a bregar con la instalada de la cerámica. El tema con la mezcla húmeda es que es importante asentarla así como está haciendo el compañero. Es muy importante hacer este trabajo ya que si no le hacemos esto puede quedar la mezcla un poquito suelta y ahí es donde vienen los problemas que comienzan a tener poros. Si no se va a encharpar rápido comienza a tener poros y a hacerse en unos rotos en los cuales se va a ir saliendo la mezcla. Y ya aquí se está codaleando. Esta es otra forma de codalear. Cada quien tiene su estilo. El hombre, como pueden ver, el hombre cuando vayamos a ver el terminado casi que no necesita ni darle llana. Entonces, ¿cuál forma utilizan ustedes para hacer su sobrepiso? La que la utilicen, ambas se pueden, ambas quedan bien. Llevando con todos los términos que se necesitan de bastante humedad del piso y la proporción de la mezcla bien preparada. Como pueden ver, este es un espacio pequeño, pero pues así se hace en todos los espacios, así sean un poco más grandes. Se retapa los poritos que queden y aquí está la forma que podemos evitar la llanada. No se llana cuando se va a enchar para rápido, en un periodo de unos 8 o 10 días. Pero si el alistado va a quedar mucho tiempo sin enchapar, es bueno llanarlo y tapar todos los poros que queden el alistado bien liso, bien parejo. Para no ir a tener inconvenientes con que después se hacen rotos en los alistados. Entonces, así es que va quedando. Es muy importante también tener en cuenta que no podemos enchapar, no se debe enchapar seguidamente al día siguiente. Es importante dejar que el alistado seque unos 3 o 4 días. Yo sé que a veces no podemos esperar todo ese tiempo, pero también es importante dejarlo secar. Y aquí como pueden ver se está llanando porque pues probablemente nos demoremos un poco en enchapar. Y este ha sido todo el video, así también se puede hacer. ¿Cuál rinde más? Creo que rinde más el de la mezcla bien mojada. Este es un poquito más demorado, pero igual sirven para lo mismo. Bueno mi gente, este ha sido el video para el día de hoy. Espero les guste. Gracias. Gracias.